Gracias, doctora Velasco. En primer lugar, agradecer a CODECER y a toda la comisión organizadora por haber invitado a LUMPA a este importante evento de capacitación. No es la primera vez que estamos apoyando estos eventos porque consideramos que es muy importante los procesos de formación continua, como ustedes ya lo han manifestado. Y agradecer sobre todo a las 508 personas que se han dado cita esta noche para poder hacer, en el caso de la presentación a la que yo voy a hacer referencia o reflexión acerca de la mortalidad materna. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me indican si la ven. Sí se puede ver, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Muchísimas gracias. Entonces, el tema sobre el que yo voy a hacer esta breve exposición es sobre la mortalidad materna y COVID-19. Y sobre todo, la necesidad urgente que existe a nivel de los países de priorizar la reducción de la muerte materna. O sea, estamos ya en una pospandemia, pero es muy importante que con base a la evidencia y al conocimiento se tomen las recomendaciones que en esta ocasión yo las voy a hacer desde, más bien desde una perspectiva regional que se aplica también al Ecuador. Para quienes no conocen, prevísimamente contarles que el Fondo de Población de las Naciones Unidas es una agencia del sistema de Naciones Unidas que trabaja su misión es trabajar para que todos los embarazos sean deseados, los partos sean seguros y para que todas las personas jóvenes alcancen su máximo potencial. Nosotros trabajamos con la mirada en tres resultados transformadores globales. El primero es eliminar las demandas insatisfechas de planificación familiar. El segundo, eliminar la muerte materna por causas evitables. Y el tercero, eliminar la violencia basada en género y las prácticas nocivas contra mujeres y niñas. En este contexto, creo que es de conocimiento de todos nosotros, que la mortalidad materna es un indicador que refleja de manera dramática las desigualdades que existen entre los países, entre las regiones y entre las personas. Entonces, es un indicador no solamente de salud pública, no es solamente un indicador social, sino que es un indicador de la denegación de algunos de los derechos humanos. Algunos datos claves para iniciar esta charla. Cada día, todos los días, aproximadamente 830 mujeres mueren por causas evitables relacionadas con el embarazo, el parto y el posparto en todo el mundo. El 99% de estas muertes ocurren en países en desarrollo. Está atravesado por múltiples interseccionalidades, como veremos después. Se mueren más las mujeres que viven en zonas rurales, las mujeres más empobrecidas, las mujeres adolescentes, las mujeres que están en el extremo de la vida reproductiva también. Aquellas que viven en zonas alejadas y que no pueden tener acceso a servicios de salud. También sabemos que existen medidas que pueden salvar la vida de las mujeres. La primera es planificación familiar, por ejemplo, que disminuye casi en un 30% la mortalidad materna. La segunda es una atención calificada del parto. La tercera es la atención de las emergencias obstétricas, contar con redes de referencia y contrarreferencia. Y la cuarta también es el tema de la atención de aborto en condiciones de seguridad. Uno de los objetivos del desarrollo del milenio, del desarrollo sostenible, es llegar al 20-30 con un 70% de razón de muerte materna por cada 100 niños y los vivos. Como dije, para poder hablar de muerte materna tenemos que considerar a cada una de las mujeres en un entorno donde las interseccionalidades, es decir, las vulnerabilidades se suman. No es lo mismo hablar de una mujer urbana que hablar, por ejemplo, en el territorio de una mujer en el área rural, de una mujer que pertenezca a un pueblo o nacionalidades, que tenga algún grado de discapacidad, que sea un adolescente o, como dije, en los extremos también de su vida reproductiva, que esté en condición de movilidad humana, que tenga pobreza. Todos estos factores muchas veces se suman en una sola persona y contribuyen a la mortalidad materna. Entonces, es muy importante hacer este análisis de la interseccionalidad y también siempre tener en el centro a las mujeres con un enfoque de derechos humanos. En relación a la razón de muerte materna que, como decíamos, para el 2030 nos pusimos a nivel global, todo el mundo se puso como una expectativa de que íbamos a reducir o el objetivo era reducirle al 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, podemos ver en esta serie, en este corte, en los países andinos, que más o menos sí se redujo desde 1990 hasta más o menos los años 2014 y 2015. Y después vemos cómo se estanca en algunos casos y en otros países incluso empieza la mortalidad materna a subir. Pero, ¿qué pasa en el COVID? O sea, el COVID, yo digo, es algo que nunca esperábamos, que no nos imaginábamos como una película de ficción que nos atravesó la vida y se hizo un paréntesis en el mundo. Un paréntesis que tiene consecuencias graves, de las cuales nos va a tomar muchísimo tiempo recuperarnos. Este estudio es del Instituto Guttmacher y es un estudio de modelamiento, ¿no? Entonces, se hace un modelamiento y se ve qué ocurriría si la interrupción de la atención esencial de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, baja en un 10% de acceso a métodos anticonceptivos o hay una disminución del 10% de la cobertura esencial de salud materno neonatal o si hay un cambio de 10% de abortos seguros a abortos inseguros. Esto tendría repercusiones e impacto en la salud materna y en la salud neonatal. En la salud materna, 48.5 millones de mujeres también incrementarían la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y es decir que habría como 15.5 millones de embarazos no intencionados más en el mundo. Habría 1.750 millones, 1.75 millones de complicaciones obstétricas y las muertes maternas, habrían unas 28.000 muertes maternas adicionales y 3.3 millones de abortos en condiciones de inseguridad. El impacto en la salud neonatal, 2.6 millones de recién nacidos con complicaciones y 168.000 muertes maternas, perdón, neonatales adicionales. También tenemos este estudio de Lancet Global del mayo del 2020, donde ellos hacen igual un modelamiento en la reducción de coberturas. ¿Qué pasa en tres escenarios reduciendo las coberturas de planificación familiar, cuidados prenatales, inmunizaciones y cuidados preventivos en niños? En el escenario 1, si se reduce en un 5%, las muertes maternas podrían aumentar en un 8.6. En el escenario 2, con una reducción del 10% en un 14.7% y en un escenario 3 en un 38.6%. ¿Y qué pasó con los servicios de salud durante la pandemia? Esta es una encuesta de la Organización Mundial de la Salud, donde vamos a ver solamente dos indicadores. Por ejemplo, en planificación familiar a nivel global, hubo una reducción de los servicios de acceso, en planificación familiar y anticoncepción de un 52% en promedio. Hubo países donde la reducción fue incluso de más del 100%. Y en la atención prenatal hubo una reducción en promedio en los países a nivel global de 43%, con países que van desde el 32% hasta el 75% de reducción. La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, que ustedes conocen muy bien el concepto, en 1990 estaba en 17% y nosotros, todos los países, todo el mundo aspiraba de que esto se vaya reduciendo más o menos cuando fue en 1994. La Conferencia de Población y Desarrollo estuvo en 16% y haciendo las proyecciones se esperaba que para el 2020 pudiera estar en 11.4%. Sin embargo, por la llegada del COVID, como hubo muchísimas dificultades de acceso a métodos de anticoncepción a nivel del mundo, en un escenario optimista se piensa que subió a 14.5% y en un escenario pesimista a 17.7%. Si ustedes ven esto retrospectivamente en el tiempo, estaríamos tres décadas perdidas. Estaríamos nuevamente en el valor que estuvimos en 1990. Y cuando hablamos también de las proyecciones de la razón de mortalidad materna a nivel de la región de América Latina y el Caribe, podemos ver que en el 2018 estábamos en 74.6%, que era el promedio que teníamos. Pero podemos ver cómo en el año 2020 sube a nivel de la región a 90.2% y en el 2021 a 97, es decir, existe un incremento de la razón de muerte materna y con las proyecciones, si es que se aplican las medidas necesarias para poder volver al valor que tuvimos en el 2018, necesitaríamos ocho años. Esto lo lograríamos en el 2030. Pero, ¿qué pasa con el Ecuador? Y aquí ustedes pueden mirar, existe esta evaluación socioeconómica que se hizo en el año 2020. Los resultados salieron ahora en el 2021. Ustedes pueden acceder a este documento. Perdón. Es libre, está en línea. Y aquí podemos ver que lo que ocurrió en el Ecuador en comparación entre el 2019 y el 2020 fue que las primeras consultas prenatales disminuyeron casi un 20% y las consultas de planificación familiar en un 25%. Esto se traduce en un incremento de la mortalidad materna en nuestro país. Aquí tenemos una tendencia de la mortalidad materna. Igual hay un corte desde 1990 hasta el 2020 y podemos ver cómo en el 2019 teníamos 37 en la razón de mortalidad materna y para el 2020 sube a 57.6. Es decir, sube 20.6 puntos. Esto es gravísimo. Estos datos son del INEC, son datos nacionales. Y ustedes, si es que recorremos la historia de retro, como quien dice, podemos ver que para llegar a, para tener este mismo valor, tendríamos que volver más o menos a 1999. Es decir, que tenemos varias décadas que se han perdido. Este es un gráfico brevemente para mostrar en el lado derecho, en verde, está la mortalidad que se esperaba para el año 2020 y acá está la mortalidad que se tuvo en el 2020. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo provincias como Manadí y Pichincha tienen niveles muy altos, guayas también, bueno, es un poco menos que la esperada, pero está también con mortalidad alta y provincias como El Oro o Azuay, donde casi se duplicó las, estas son muertes, son datos absolutos, ¿no? También ustedes pueden ver esmeraldas y los ríos. La razón de muerte materna del 2020 tiene como la principal causa, son las causas directas, pero existe un incremento de las causas indirectas que es bastante alto, me parece que es de ocho puntos comparada con el 2019. Y aquí ustedes pueden ver en la línea azul de la parte de arriba que un buen porcentaje corresponde a COVID. Veinticinco mujeres murieron por COVID en el 2020. Entonces, ¿cuáles pueden ser las potenciales causas de este exceso de mortalidad? Por un lado, la infección materna directamente relacionada con la infección por COVID, el efecto directo de las interrupciones que hubo en los servicios de salud. Los servicios de salud nunca cerraron, pero sí hubo dificultad de acceso, modificaciones en las prácticas de atención porque hubo confinamiento, hubo restricciones en la movilidad, también hubo mucha pérdida de las redes de apoyo familiares o de las redes no había transporte y también el miedo que tenían las mujeres de acudir a los servicios de salud por el miedo a infectarse y también obviamente hubo una priorización de la atención en salud hacia la emergencia sanitaria del COVID. También hubo demoras en brindar asistencia a las mujeres embarazadas con síndromes gripales, el traslado a las unidades de mayor complejidad era complicado, hubo, incluso recordarán que había restricciones de movilidad entre las provincias, hubo redistribución del personal y el aumento de la violencia de género fue también una causa muy importante porque muchas mujeres permanecieron en cautiverio junto con su agresor, entonces era muy difícil que soliciten ayuda o que en un caso de una emergencia obstétrica puedan obtener ayuda. También las mujeres tuvieron que quedarse en muchas sin empleo al cuidado de las familias, de los niños y limitaciones financieras y de tiempo. Con todos estos antecedentes lo que vamos a la segunda parte porque tampoco es poner todo solamente datos sino que hay respuestas y ustedes también pueden tener acceso en internet al consenso estratégico interagencial de reducción de la mortalidad materna que es del año 2020 al 2030. Este contexto es como un llamado de acción a los países, a los gobiernos para tomar las medidas emergentes para posicionar nuevamente la salud materna en la agenda pública y buscar financiamiento, buscar énfasis en los determinantes sociales para poder hacer frente a esta situación. Entonces yo muy brevemente he hecho un resumen, ustedes pueden tener la información ampliada, este documento está disponible o si no les podemos poner el link en el chat después. Pero hay recomendaciones claves relacionadas con política pública, por ejemplo. Es importante que los países cuenten con políticas públicas que garanticen acceso universal en salud materna y en salud sexual y reproductiva, que se asignen recursos específicos para esto, que se puedan hacer programas basados en evidencia. Como dijimos, las estrategias, todos ustedes conocen, no son estrategias desconocidas. ¿Cuáles son las estrategias para reducir la muerte materna? Trabajar cooperación sur-sur, o sea, trabajo interpaíses, propuestas entre los, por ejemplo, de la región andina o en América Latina y el Caribe, en el cono sur, etcétera. Y también es muy importante la participación ciudadana y remisión de cuentas. Y yo creo que Ecuador ya tuvo una experiencia exitosa cuando teníamos los comités de usuarios que podían hacer esta abeduría social de los servicios. También hay recomendaciones clave para el sistema de salud. Es importante que se trabaje desde el enfoque de derechos, o sea, mirando a cada una de las mujeres en el centro de la atención, mejorar la calidad de atención tanto en salud materna y salud sexual y reproductiva, fortalecer la capacidad resolutiva de los sistemas de salud, tener sistemas de cuidados obstétricos esenciales, básicos y ampliados por números de habitantes, pero también por distancias, tener redes de transportes de emergencias obstétricas que funcionen, sistemas de referencia que funcionen 24 horas, 7 días a la semana. Es importante también el manejo efectivo de las principales causas directas e indirectas de la muerte materna y una cosa muy, muy importante es que las mujeres puedan vivir tanto el embarazo como el parto como una experiencia positiva con base a los cuidados maternos respetuosos, hacer inversiones en el personal de salud, en formación, en capacitación y mejorar sus condiciones laborales y también esto que me parece que es fundamental y celebro que estén aquí muchas obstetricias y obstetras porque es muy importante el rol de las parteras profesionales para la reducción de la muerte materna. Esto está comprobado que las parteras profesionales son personal de salud básico, esencial en los equipos de salud para poder salvar las vidas de las mujeres. En relación a los sistemas de vigilancia e información es importante retomar todo lo que tiene que ver con el manejo de datos, con la actualización de los sistemas de vigilancia epidemiológica y no solamente actualizarlos, hacerlos amigables, tenerlos al día, sino también dar una respuesta eficaz y oportuna. El acceso, uso y calidad de la anticoncepción. El Ecuador es uno de los pocos países que cuando hablamos de las demoras de la muerte materna que ustedes saben son la demora uno es el reconocimiento de señales de peligro y buscar ayuda, la demora dos es superar las barreras geográficas y la demora tres es superar las barreras en los servicios de salud y la calidad de los servicios de salud. Pero el Ecuador puso una demora cero que es el acceso a métodos anticonceptivos y eso es muy importante porque está demostrado que si uno invierte un dólar para una prevención de un embarazo no intencionado, el Estado ahorra 17 dólares que podría invertir en mejorar los mismos servicios por cada dólar invertido. En relación a la respuesta integral al aborto seguro también nosotros conocemos que esto es un gravísimo problema no solo en nuestro país sino en la región y es importante asegurar una capacidad de respuesta del sistema de salud al acceso a la interrupción del embarazo según los marcos legales de cada país. Ahora mismo nosotros estamos viviendo el tema de la ley de aborto en condición terapéutica y donde se amplió la causal por la sentencia de la Corte y ustedes saben que se amplió la causal para todo tipo de violación. Entonces necesitamos tener estos marcos legales pero también necesitamos tener protocolos desde los servicios de salud para atender de mejor manera a las usuarias pero también para que el personal de salud esté protegido, amparado y que tenga todas las herramientas para trabajar de manera adecuada. Y brindar cuidados dignos y respetuosos, información completa, verídica, consejería, cuidados y la anticoncepción post-aborto. En relación al COVID es importante como vemos y también revisé las gacetas de muerte materna del 2021 y en 2021 se redujo la muerte materna todavía no son los datos finales porque hay que hacer los ajustes pero hay 28 muertes maternas por COVID entonces es importante asegurar la continuidad de los servicios, el acceso de las mujeres a los controles prenatales, la vacunación y eso ha sido bien importante, la vacunación de mujeres embarazadas que está dentro del plan de vacunación del Ecuador y reconocer al personal que atiende salud sexual y reproductiva que sea todos ustedes que están ahora en esta reunión como proveedores de primera línea en la pandemia y brindarles la protección necesaria y el cuidado para que puedan trabajar de manera segura. finalmente decir que la salud materna y todos los temas de salud sexual y reproductiva frente a las crisis se agravan así no solamente en las crisis sanitaria sino por ejemplo en lo que vivimos en los últimos años la gran afluencia de población venezolana de población y movilidad humana en este caso hay que fortalecer los servicios hay que activar el paquete inicial de servicios mínimos y salud sexual y reproductiva tanto para la preparación como para la respuesta a la emergencia y contar con personal capacitado pero también con insumos que son y con equipos esenciales y con métodos anticonceptivos como dicen no hay programas sino hay insumos porque ustedes necesitan todo eso para poder trabajar. La reducción de la mortalidad materna como prioridad en el ejercicio de los derechos humanos solo se podrá alcanzar con políticas y leyes adecuadas con el compromiso financiero que asegure servicios de calidad y yo añadiría con la voluntad de cada uno y cada una de nosotros desde el lugar en el que estemos aportar a ser una minga para que las mujeres no mueran por dar la vida. Muchísimas gracias. Quedo atenta para las preguntas y reitero mi agradecimiento a todos ustedes por la atención brindada. Doctora, por favor, deje de compartir su pantalla. Sí, en su historia. Bien, con un cordial y sincero agradecimiento a la doctora Marcielenda Álvarez. Le damos nuevamente la palabra a la doctora Sandra Verasco para que nos haga el favor de presentar al doctor Huelito Aguirre. Tiene la palabra la doctora Verasco. Muchas gracias. Excelente conferencia, doctora, le felicito. Un tema muy importante y de reflexión para todos nosotros del personal de salud. Continuando con este tercer evento del curso de derechos sexuales y reproductivos, me es grato presentar el segundo expositor, nuestro segundo ponente, el doctor Wellington Aguirre, un profesor maestro. Voy a dar lectura a su currículum. El doctor Wellington Aguirre Solís es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en endocrinología ginecológica por el Instituto Mexicano de Seguro Social, especialista certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, fellow del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, presidente electo de la Academia Ecuatoriana de Medicina. El doctor nos va a exponer el tema de ovarios poliquísticos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Quiero agradecer a la Sociedad de Derechos Sexuales y Reproducivos por la invitación para hablar de un tema que realmente me fascina, un tema poco conocido y peor comprendido. Voy a compartir mi pantalla en este momento, permítame. Gracias. ¿Listo? No, no. No, mi doctor, tienes que darle clic en tu presentación y luego clic abajo a la derecha donde dice compartir. Espérate, espérate, espérate. Uf. Sí tienes abierta la presentación de PowerPoint, ¿no es cierto? Está abierto, claro. Ya, entonces ahí dale clic en compartir pantalla y cuando se te abren las subpantallas le das clic en tu pantalla del PowerPoint y luego clic abajo a la derecha donde dice compartir. ¡Listo! Listo. Listo, ahora sí, agrandale, ponle pantalla completa. Listo, ahí estamos. Bueno. Atención. Bueno, el ovario, el síndrome de ovarios poliquísticos es una condición endocrinometabólica compleja y conforme se ha avanzado en su conocimiento la evidencia nos demuestra que es más lo que desconocemos que lo que conocemos que lo que conocemos de esta endocrinopatía. su origen es multifactorial y afecta a la mujer exclusivamente durante su vida reproductiva y se constituye en la disfunción endocrina más frecuente. Curiosamente, es más frecuente que otras disfunciones endocrinas como de la tiroides, de la suprarrenal y de otras glándulas. Su característica más común y esto es importante que ustedes lo recuerden es la anovulación crónica hiperandrogénica porque esto tiene una relación directa con su diagnóstico y hoy conocemos que guarda estrecha relación con profundas alteraciones metabólicas en el metabolismo de los hidratos de carbono, alteraciones metabólicas en los lípidos y en las afectadas esto se menciona poco generalmente son comunes la disminución en su autoestima personal, el aislamiento social, las alteraciones en su sexualidad, la depresión y el menoscabo en general de su calidad de vida. Su prevalencia anteriormente cuando se diagnosticaba o por la presencia de síntomas característicos de hiperandrogenismo o se diagnosticaba por un cuadro clínico sugestivo de ovarios politísticos o por un estudio costonográfico la prevalencia iba del 6 al 10%. Sin embargo en el transcurso del tiempo con el mayor conocimiento de su fisiopatología y el advenimiento de mayores recursos terapéuticos diagnósticos y especialmente el advenimiento de los consensos diagnósticos a los que me voy a referir posteriormente. Hoy conocemos que el síndrome de ovarios politísticos puede presentarse entre el 6 hasta el 20% dependiendo de la población estudiada. Les mencionaba que su etiología es desconocida todavía no la conocemos conocemos fragmentos de lo que podría ocasionar o desarrollar este tipo de patología. Uno de los primeros intentos por explicar la enfermedad fue por allá por los años 70 el profesor Samuel Yen propuso que por alguna razón a nivel hipotálamo hipoficiaria la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas alteraba la síntesis y producción de gonadotrofinas en hipófisis estos estimulaban inapropiadamente al ovario y se producía o se desarrollaba el síndrome. Posteriormente otros investigadores consideran y todavía lo consideran a pie firme que los problemas para iniciar el síndrome de ovarios poliquísticos se localizan en el ovario. En el ovario aparentemente existen algunas mujeres una sobreproducción de algunas enzimas por mencionar algunas la CYP-17A o la 17-alfa-hidroxilasa que son cruciales para la transformación de progesterona en andrógenos y posteriormente en andrógenos biológicamente activos como la de hidrotestosterona. Poco tiempo después bueno ya no tan poco tiempo en 1980 se publicó la primera evidencia que el síndrome de ovarios poliquísticos tenía una relación importante con la resistencia periférica a la insulina y con la hiperinsulina en el. De ahí cambió completamente el concepto de esta enfermedad y su manejo inclusive. Posteriormente han aparecido algunas publicaciones excelentes en donde sin lugar a dudas en la génesis y en el mantenimiento de la enfermedad tienen profundas implicaciones los aspectos hereditarios los aspectos hereditarios la epigenética y el medio ambiente. Esto se analiza bien por ejemplo en esta magnífica revisión que apareció hace 15 días en donde se ratifica y lo hacen con lujo de detalles que la los aspectos genéticos es decir la herencia que juega un papel importantísimo los cambios epigenéticos determinan cambios en el DNA y las alteraciones en el estilo de vida conducen a que se establezca cuando ya existen factores favorables y aspecto génico decía el establecimiento de síndromedio ovarios poliquísticos. Pero uno de los aspectos que les decía revolucionó el conocimiento del síndromedio ovarios poliquísticos es la comprobación que en un importante porcentaje de mujeres que puede superar el 75% existen diferentes grados de alteración en la sensibilidad periférica a la insulina es decir existe resistencia periférica a la insulina obviamente esta resistencia periférica determina como compensación hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia es el punto de partida para todas las complicaciones metabólicas que se observan en las mujeres con síndromedio ovarios poliquísticos por mencionar el incremento de peso a la obesidad que es bastante frecuente en estas mujeres la hipertensión arterial el incremento en marcadores bioquímicos del riesgo cardiovascular las alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono que conducen un importante número de mujeres con síndromedio ovarios poliquísticos al establecimiento de diabetes melitus de tipo 2 alteraciones lipídicas de la más variada naturaleza alteraciones en la coagulabilidad hipercoagulabilidad la disfunción endotelial que es característico de las pacientes que tienen hiperinsulidemia e inclusive hoy conocemos con certeza que las mujeres un gran porcentaje de mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos transcurren con síndrome de hígado graso no alcohol todos estos como ustedes contribuyen al aparecimiento o al establecimiento en primer lugar de síndrome metabólico que es el primer paso que nos indica que se están precipitando los problemas de arteriosclerosis que finalmente tendrán un corolario con la presencia de alteraciones cardiovasculares el síndrome metabólico en las mujeres con ovarios poliquísticos es muy frecuente y van desde considerar en algunos estudios que algunas del grupo de mujeres por ellos estudiados el 14 por 5 14.5% cursan con síndrome metabólico a otros estudios de prestigiosos investigadores en donde encuentran que en las afectadas con síndrome de ovarios poliquísticos por el grupo de ellos estudiado hasta un 46% tienen ya establecido síndrome metabólico entonces uno de los aspectos que debe ponernos en alerta es que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos no solamente tienen alteraciones de tipo reproductivo alteraciones de tipo cosmético sino quizás lo más importante y es lo que es el mensaje y es el mensaje de hoy de noche es que hay que estar muy atento a las alteraciones de tipo metabólico y lo que se refiere al diagnóstico hasta yo diría hasta antes del año 1990 era una anarquía el diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos algunos lo hacían por ejemplo valorando cuantificando los valores de LH entre ellos el doctor Samuel Yen que les mencionaba otros consideraban que la cuantificación de andrógenos sería la llave maestra para diagnosticar síndrome de ovarios poliquísticos entonces estaba el profesor Lobo cuando aparecieron los primeros aparatos de cosonografía y se pudo visualizar los ovarios se consideró que se había encontrado el estándar de oro para el diagnóstico de ovarios poliquísticos no fue así posteriormente aparecieron combinaciones para el diagnóstico como combinar la cuantificación de hormona luteiniciante más ecosonografía otros cuantificaban andrógenos más ecosonografía otros hormona luteinizante más andrógenos más ecosonografía y finalmente la doctora Duhmai propuso la realización de la cuantificación de insulina para averiguar si las pacientes eran portadoras de resistencia periférica la insulina esto motivó que a nivel internacional se realicen una serie de consensos con los expertos más brillantes en determinadas épocas y esto yo como fruto esto el primer consenso realmente valedero validado fue el consenso de la Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y ellos concluyeron que para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos tienen que presentarse hiperandrogenismo o hiperandrogenemia tienen que en las pacientes presentar alteraciones menstruales de tipo oligovulación o anovulación y que se deben excluir otros problemas que pueden simular síndrome de ovarios poliquísticos como son la hiperplasia suprarrenal la enfermedad de Cushing los tumores andrógeno productores el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia en ese momento la visualización de ovarios poliquísticos por ecosonografía se consideró que era sugestiva pero no diagnóstica de síndrome de ovarios poliquísticos en el año 2003 es decir varios años después se reunieron nuevamente los expertos más brillantes del planeta para cruzar ideas y tratar de mejorar el consenso que había hecho el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y ratificaron que el diagnóstico se puede hacer por los siguientes factores oligovulación o anovulación es decir alteraciones menstruales hiperandrogenismo o hiperandrogenemia la presencia de ovarios poliquísticos o imagen de ovarios poliquísticos que se llamó en ese momento por ecosonografía y excluir otras causas cuando la paciente reúne dos de estos tres criterios está establecido el diagnóstico como ustedes se darán cuenta el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos puede realizarse inclusive por la clínica no contentos con eso la sociedad de exceso androgénico y síndrome de ovarios poliquísticos que es la sociedad que investiga exclusivamente el síndrome de ovario poliquístico y los trastornos de sobreproducción de andrógenos en el año 2006 también publicó un consenso ratifica que las alteraciones menstruales que pueden ser oligovulación o anovulación son un criterio diagnóstico el hiperandrogenismo o hiperandrogenemia es un criterio que según esta sociedad no puede faltar para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos la visualización de ovarios poliquísticos es sugestiva de la enfermedad y hay que excluir otras causas que ya les mencionaba anteriormente cuando se reúnen dos de estos tres criterios podemos establecer el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos uno de los aspectos que más controversia ha causado en los últimos años y que ha determinado una gran cantidad de sesgos en el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos es el criterio ecosonográfico el criterio sonográfico ustedes recordarán en los consensos anteriores inicialmente no eran un requisito indispensable y posteriormente ya se consideraban como un criterio diagnóstico y para establecer este criterio diagnóstico se especificaba que tienen que haber doce o más polículos antrales con un diámetro de dos a nueve milímetros y que el volumen ovárico debe tener diez centímetros o más pero se hicieron ya algunas consideraciones estos hallazgos pueden presentarse inclusive en un solo ovario no es necesario que estén en los dos no pueden existir polículos de más de diez milímetros porque eso desvirtúa el diagnóstico y desvirtúa también el diagnóstico la presencia de un cuerpo lúteo esta era la imagen tradicional que utilizábamos anteriormente donde se ven los polículos en el parénquima ovárico y aquí se ve uno que posiblemente es un cuerpo lúteo pero este fue informado como síndrome de ovarios poliquísticos entonces a partir de estos hallazgos y de otros hallazgos posteriores han aparecido algunos warning algunas precauciones que dicen que la imagen de ovario poliquístico o más bien que se debe llamar como ovario multifolicular puede observarse hasta en el cincuenta por ciento de mujeres normales y hasta en un ochenta por ciento de adolescentes y es que esto ha sido factible por la capacidad y la resolución que tienen los nuevos aparatos de ecosonografía de tal manera que en un nuevo consenso que hizo el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos en el año dos mil doce considera que el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos enfocado en su marfología no es necesario ni suficiente es decir hacer diagnóstico por la imagen ecosonográfica de ovario multifolicular es una aberración miren les he traído esta imagen para que vean las diferencias en la resolución de los aparatos de ecosonografía esto era en el año dos mil el collar folicular que se llamaba esto es en el año dos mil nueve miren ustedes la imagen mucho más nítida y ahora que estamos transitando el año dos mil veintidós los aparatos tienen una resolución impresionante especialmente los que tienen transductores de más de ocho megahertz esto llevó a que en el año dos mil catorce este investigador Dieter Deweyel proponga que con los nuevos aparatos de ecosonografía para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos los criterios diagnósticos anteriores ya no son valederos y él propone que para hacer el diagnóstico actualmente con los aparatos de alta resolución se deben observar polícolos de dos a ocho milímetros en un número de veinticinco o más y se mantiene el otro criterio del volumen ovárico de más de diez centímetros cúbicos y en qué se fundamenta se fundamenta la proposición del doctor Deweyel que después dio lugar a un consenso de la sociedad de exceso androgénico y síndrome de ovarios poliquísticos que oficializó esta propuesta en que en un estudio previo de la doctora María Marla Luján de la Cornell University en dos grupos de mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos a un grupo les realizó diagnóstico con los con los aparatos de cosonografía o valoró las pacientes con los aparatos de cosonografía tradicionales y a otro grupo valoró a mujeres con los aparatos más modernos de mayor resolución y encontró que la sensibilidad y especificidad con los nuevos aparatos de cosonografía fue extremadamente superior cuando se diagnosticaba o se encontraba más de 25 folículos en cada ovario entonces en conclusión el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos no debe realizarse exclusivamente por cosonografía puede llevar a una sospecha diagnóstica pero no es lógico como sucede en nuestro país que a las mujeres que se les hace un trastorno ecosonográfico desde ya se les diagnostica como mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos lo lógico es que deban reunirse al menos dos criterios para su diagnóstico y hay que estar conscientes que el diagnóstico es más difícil en adolescente porque el adolescente presenta algunas variaciones de tipo amorpológico bioquímico hormonal me refiero y ecosonográfico otro de los aspectos que llama la atención en nuestro medio y en todas partes del mundo es la cantidad de exámenes de laboratorio de estudios hormonales que se solicita a las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos y la verdad es que una de las autoridades mundiales en el manejo de síndrome de ovarios poliquísticos el doctor Richard Regro considera que son suficientes realizar una TCH para descartar disfunción tiroidea una prolactina para descartar hiperproactinemia una 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita una testosterona libre testosterona libre no testosterona general testosterona total no sirve para el diagnóstico de ovario poliquístico y les he puesto con un signo de interrogación me parece que esto en un futuro se va a realizar parece que es necesario realizar una evaluación de insulina en ayuda de las mujeres en las que sospechamos síndrome de ovarios poliquísticos les he traído esta transparencia porque también está muy en boga la cuantificación de hormona antimuleriana la hormona antimuleriana es un péptido que se produce en las células de la granulosa de los polículos en crecimiento es decir de los polículos antrales pequeños y de los polículos antrales y en este estudio que ya tiene sus años fue del año 2004 en tres grupos de mujeres estudiadas miren estos son los valores de hormona antimuleriana en las mujeres control en las mujeres normales sin ningún problema subproductivo este es el valor de la hormona antimuleriana en mujeres con alteraciones menstruales pero no con diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos y vean la diferencia significativa en sus niveles circulantes en mujeres con diagnóstico de ovarios poliquísticos les mencionaba que esta hormona se produce en los polículos antrales en los pequeños polículos antrales en las células de la granulosa y se produce en mayor cantidad en las células de la granulosa de los polículos antrales actualmente acaba de aparecer este estudio donde un laboratorio que se especializa en realizar test diagnósticos de todas las enfermedades prácticamente en un estudio que realizó en novecientas mujeres cuatrocientas con controles y quinientas con síndrome de ovarios poliquísticos buscó el punto de corte para poder diagnosticar síndrome de ovarios poliquísticos y ellos en su estudio determinan que se puede diagnosticar con una sensibilidad de aproximadamente el ochenta y cinco por ciento con una sensibilidad y con una especificidad que puede ir hasta el ochenta y siete por ciento se puede diagnosticar síndrome de ovarios poliquísticos con un punto de corte de tres punto dos nanogramos por mililitro de hormona antidiurética sin embargo todavía hace falta avanzar un poco más para poder determinar exactamente los valores que debemos considerar como diagnósticos en el síndrome de ovarios poliquísticos cuando esto se consiga se abaratarán los costos y probablemente se simplificará el diagnóstico de esta enfermedad en lo que se refiere al tratamiento algunas ideas no existe un tratamiento único para las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos eso no les podemos decir jamás porque es una enfermedad que presenta múltiples facetas por esta circunstancia el tratamiento debe ser individualizado para cada mujer de acuerdo a sus necesidades pero sin olvidar y dar prioridad a las alteraciones metabólicas que son las que en la última década de su vida reproduciva es decir de los cuarenta o después de la menopausia se manifestarán como complicaciones muy metabólicas muy serias como son la diabetes mellitus de tipo 2 actualmente se considera que dentro de los objetivos generales del tratamiento está las alteraciones metabólicas tienen prioridad como les mencionaba por las repercusiones que se presentarán a mediano y largo plazo y se busca esencialmente que mejorar la sensibilidad a la insulina que hasta en un 75% de mujeres está alterada controlar la hiperinsulinemia que es la llave que produce la mayoría de alteraciones reproductivas y metabólicas en estas mujeres y prevenir a toda costa la enfermedad cardiovascular ¿cómo lo hacemos? se aconseja disminuir el peso corporal pero no les vamos a pedir a las mujeres una disminución heroica que vengan 50 libras menos no se considera y se han hecho algunos estudios interesantes que cuando la mujer pierde del 5 al 7% del peso corporal y no tiene obviamente una obesidad mórbida se restituye la función ovárica al mejorar la sensibilidad periférica al insulina y se debe establecer el control farmacológico de la hiperinsulinemia y las alteraciones metabólicas solo cuando esta alternativa terapéutica ha fallado ¿qué hay que hacer? los cambios en el estilo de vida es la terapia de primera línea dieta ejercicio cese de hábitos tabacos tabáquicos y cambios de comportamiento la dieta que tiene que ser formulada por una nutricionista no lo intenten hacer ustedes nosotros no somos expertos en nutrición no sabemos cómo formular una dieta sana y de reducción en una paciente que tiene este tipo de problemas pero lo que sí podemos aconsejar es que la paciente realice una actividad física moderada es decir mínimo 30 minutos cada día solo cuando estas medidas han fallado vamos a la terapia farmacológica y por eso le he puesto aquí terapia farmacológica complementaria y es en los momentos actuales la primera opción de tratamiento en el síndrome medio ovario politístico son los anticonceptivos hormonales orales y es que los anticonceptivos hormonales orales tienen un rápido efecto y un impacto positivo en la mujer disminuyen la hiperandrogenemia en la mujer y disminuyen porque aumentan la globulina transportadora de hormonas sexuales disminuyen porque se bloquea el efecto de la de la transformación de testosterona en de hidrotestosterona que es el el andrógeno biológicamente más activo disminuye el acné disminuye el crecimiento del bello y sobre todo le da a una mujer una excelente regularidad menstrual que es lo que buscan muchas mujeres ojo que el tratamiento con anticonceptivos orales orales no tiene ningún efecto en los problemas metabólicos de las mujeres por eso es que cuando encontramos o determinamos que no vamos a tener un impacto positivo con los anticonceptivos hormonales orales se aconseje lúcido o el uso de biguanidas entre ellos la menformina y toda la lista de las otras posibilidades terapéuticas que ustedes ven en esta gráfica la menformina se ha utilizado y se está utilizando con mucha frecuencia en el manejo del síndrome de medio ovarios poliquísticos porque es un contrario y se conoce porque este es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 que disminuye la gluconeogénesis hepática reduce la absorción de carbohidratos de la dieta mejora la captación de glucosa por el músculo pero además tiene otros efectos adicionales benéficos como disminuir la producción ovárica y suprarrenal de andrógenos mediada por la insulina incrementa la globulina transportadora de osmonas sexuales lo cual disminuye la fracción libre de testosterona que es la biológicamente activa mejora la receptividad endometrial y tiene un efecto beneficioso en adipocitoquinas que se incrementa sensiblemente en las mujeres con sobrepeso y obesidad característica de la mujer con síndrome de medio ovarios poliquísticos múltiples son los estudios que aparecieron después de esta que fue la primera publicación en donde el doctor John Nestler que es el autor o el que inició la terapia con este tipo de fármaco le digo son múltiples las publicaciones que han aparecido en donde se encuentra que disminuye la hiperinsulinemia la insulinoresistencia la hiperandrogenemia mejora la presión arterial se reinician los meses e inclusive las mujeres pueden alcanzar el embarazo ¿cuándo debemos dar menformina? que es una de las preguntas que se formulan con mucha frecuencia en primer lugar tiene que haber un diagnóstico correcto de síndrome de medio ovarios poliquísticos no una sospecha o un barrido cosonográfico antes de darle menformina cuando la respuesta a la dieta y el ejercicio no sea correcta podemos recurrir a la menformina es deseable en los momentos actuales el diagnóstico de la sensibilidad periférica a la insulina que conjuntamente con la dosificación de glucosa en ayunas nos puede servir para que nosotros obtengamos el índice OMA que valora sino de una manera muy precisa nos da una idea muy acercada de cuál es el grado de resistencia periférica a la insulina que tiene esta paciente debemos vigilar la masa corporal es decir el índice de masa corporal y debemos valorar también el perímetro abdominal parámetros clínicos que son fáciles de realizar sin necesidad de hacer pruebas heroicas ¿cuánto debemos dar de la menformina? se considera que incrementos semanales de 500 miligramos pueden ser útiles para la paciente hasta llegar a un máximo de 2.550 miligramos dosis mayores no han demostrado tener efectos positivos en el control de esta enfermedad y más bien determinan que aparezcan algunos efectos secundarios las dosis de 850 miligramos por 3 veces al día pueden ser útiles e inclusive en los momentos actuales existen presentaciones de menformina de liberación lenta que disminuyen el número de la administración de este fármaco y facilitan su adherencia dosis menores de 1500 o 1700 miligramos al día se consideran subóptimas y no dan los resultados terapéuticos que esperamos para los otros problemas especialmente para los problemas cosméticos cuando las pacientes consultan por esto tenemos estas opciones terapéuticas como ustedes ven aquí anticonceptivos hormonales orales el uso de antiandrógenos debo mencionar que la flutamida un antiandrógeno puro en varios estudios de una doctora española la doctora es una doctora que trabaja en mujeres adolescentes con síndrome medio ovarios poliquísticos ha demostrado excelente respuesta en estas mujeres cuando la paciente consulta por infertilidad inductores de la ovulación como un tratamiento bien controlado racionalmente administrado da buenos resultados cuando la paciente consulta por el sobrepeso indudablemente la dieta el ejercicio el uso de anorexantes y la minformina pueden contribuir y cuando se presenta después de que se ha conseguido un embarazo una complicación que es frecuente en la mujer con síndrome medio ovarios poliquísticos el aborto el aborto espontáneo en estas mujeres se triplica respecto a las mujeres que no tienen la enfermedad se aconseja la administración de estos fármacos que ustedes ven aquí nuevamente el doctor John Nestle en el año dos mil diecinueve en el dos mil nueve perdón presentó un artículo en donde se utilizaba los inocitoles estos productos de la naturaleza que han demostrado que participan activamente en los procesos de fecundación en el desarrollo y crecimiento folicular y que participan activamente en la sensibilidad periférica a la insulina que es el punto importante en las mujeres con síndromes medio ovarios poliquísticos han demostrado ser útil en el manejo terapeuta este es un estudio miren ustedes que apareció en el año dos mil dieciséis en donde un grupo de pacientes administraron mioinositol y dequirinositol que es un derivado que es un metabolito del mioinositol parece ser que la relación entre la dosis del mioinositol y el dequirinositol es el punto clave para obtener beneficios sin embargo ellos en este estudio vean ustedes los beneficios que obtuvieron obtuvieron que la insulina de ayuno disminuya dramáticamente este es el grupo de mujeres a las que se les administró disminuyendo vean ustedes a la mitad observaron que disminuye el índice de sensibilidad periférica o índice de OMA de una manera significativa encontraron que la testosterona libre disminuía rápidamente en forma significativa y finalmente encontraron o determinaron que la globulina transportadora de hormonas sexuales que se encuentran bajen a mujer con síndrome de ovarios poliquísticos se incrementa sensiblemente cate la testosterona y deje una fracción libre pequeñita disminuyendo con eso las consecuencias cosméticas y metabólicas del exceso de andrógenos el seguimiento que es una de las preguntas que siempre nace el seguimiento es eminentemente clínico el seguimiento no es por ecosonografía el seguimiento no es por estudios hormonales no el seguimiento es clínico ¿qué vigilamos ahí? vigilamos si es que existe o no reanudación de las menstruaciones vigilamos si se está produciendo o no ovulación en esta paciente y uno de los aspectos que es la clave o el clima del control es la consecución del embarazo el control metabólico del riesgo cardiovascular no puede pasar desapercibido en todas las pacientes en cada consulta en cada control debemos vigilar su peso su talla su índice de masa corporal debemos determinar el perímetro abdominal este es el marcador clínico más sensible que tenemos es barato es muy asequible y eso lo utiliza una gran cantidad de investigadores y debemos cuando sea necesario vigilar la glucemia de ayunas pedir una insulina de ayunas para determinar qué es lo que está pasándose con el índice o el índice de resistencia periférica a la insulina debemos pedir un perfil lipídico para saber cómo está el metabolismo lipídico y debemos vigilar la función del hígado por lo que les mencionaba anteriormente es frecuente el hígado graso no alcohólico en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos hasta cuándo se debe dar tratamiento es otra pregunta crucial el síndrome de ovarios poliquísticos es una condición endocrinometabólica crónica no se puede curar eso hay que decirle a la paciente y hay que explicarle a la paciente que sin terapia se profundizan sus problemas no sólo reproductivos no sólo cosméticos sino sus problemas metabólicos entonces es importante que nosotros con toda la paciencia y con toda la claridad posible concienticemos a la paciente afectada con síndrome de ovarios poliquísticos que tiene que tener un estilo de vida diferente que tiene que llevar tratamiento por tiempo prolongado para que no tenga consecuencias lamentables posteriormente y para culminar debo manifestar que el síndrome de ovarios poliquísticos es un desorden endócrino metabólico frecuente en la mujer en edad reproductiva es conocido por sus alteraciones reproductivas y cosméticas estas son las que más le motivan a la mujer a buscar ayuda médica especializada ustedes ya conocen que tiene profundas implicaciones metabólicas el síndrome de ovarios poliquísticos como les mostraba está profundamente relacionado con el síndrome metabólico que incrementa sustancialmente el riesgo para diabetes mellitus tipo 2 enfermedades cardiovasculares y todos sabemos que a partir de su presencia se aceleran los fenómenos de arteriosclerosis su diagnóstico no se realiza exclusivamente por ecosonografía ojo hay que cumplir los requisitos de los consensos es decir hay que utilizar los criterios diagnósticos y su manejo terapéutico así lo dice la evidencia especializada la evidencia actualizada es individualizada y para final para finalizar realmente quiero invitarles a todos los asistentes al congreso de la federación latinoamericana de sociedades de ginecología y obstetricia a la federación ecuatoriana de sociedades de ginecología y obstetricia que se realizará en el mes de septiembre del próximo año del dos mil veintitrés aquí en Quito Ecuador es el veinticuatroavo congreso ecuatoriano de ginecología y obstetricia y anhelamos los que estamos participando en su organización que sea un magnífico evento como siempre lo hemos hecho en la ciudad de Quito con un gran número de especialistas calificados con temas más importantísimos como por ejemplo el desarrollo o el conocimiento actualizado de lo que es el síndrome de ovarios poliquísticos el desarrollo o la realización de todos los aspectos de nuestra especialidad les esperamos y les espero que nos acompañen muchas gracias por su atención doctor Aguirre por favor deje de compartir su pantalla solo dale click en abajo donde dice dejar de compartir listo listo bien muchas gracias doctor Aguirre damos la palabra a Sandra Velasco quien nos va a ayudar con el panel de preguntas y respuestas excelente ponencia doctor muchas gracias tenemos muchísimos comentarios en el chat de lo excelente y de lo muy productiva que fue su charla han despejado muchas dudas sin embargo quisiera hacerle algunas preguntas igual a la doctora Marcia para ver si es que nos puede colaborar con las preguntas que nos han hecho nuestros los asistentes doctora dirigida a usted nos indica que usted nos mencionó acerca de las vacunas del COVID en el embarazo hay una pregunta que nos indica cuál es el la fecha correcta o la edad gestacional correcta para para poner las vacunas si nos puede ayudar con mucho gusto yo había contestado ya las preguntas y he puesto los links de los documentos en el chat según el CDS no no existe ninguna contraindicación para que la vacuna pueda aplicarse en cualquier semana gestacional he puesto el link donde pueden encontrar la información ampliada al respecto también otra de las preguntas que ya contesté para poder acelerar el tiempo y que puede el doctor contestar las suyas que son también muchas era en relación a la a la lección que nos deja el COVID que nos agarró sin mucha preparación y también en ese sentido existe un paquete de servicios iniciales mínimos en salud sexual y reproductiva que incluso hay un curso autoinstruccional disponible que con mucho gusto se compartire el link y la también he compartido los documentos relacionados a la evaluación post desastre que son públicos y donde ustedes pueden encontrar porque me preguntaban cuál es el documento de donde se extrajo la información de que durante la pandemia los servicios de planificación familiar se redujeron en 25% el acceso a los servicios y el acceso a servicios de salud materna en 19% entonces ustedes en el chat tienen a su disposición los links de estos documentos para que puedan ampliar la información muchísimas gracias gracias también había una pregunta parece que la borraron pero mencionaban si es que a nivel de ministerio tal vez se está creando o ya existe una guía práctica clínica así como lo hay para preeclampsia para amenaza de parto prematuro para infecciones acerca de justamente la enfermedad de COVID en el embarazo fue una de las preguntas existen los lineamientos que fueron aprobados en el 2020 fueron por el COE elaborados por el ministerio de salud pública con equipos de expertos de ginecobstetricia y que fueron aprobados por el COE hay dos lineamientos porque se fueron actualizando como al comienzo no conocíamos cuál iba a ser el comportamiento del virus en las mujeres embarazadas hay lineamientos de atención del embarazo parto postparto y anticoncepción en mujeres embarazadas y COVID hay dos lineamientos que igual pueden encontrarlos ustedes en las normativas del MSP y en el COE nacional también y hay un lineamiento que se hizo con el apoyo de UNICEF de OPS y de LUMPA para los lineamientos para la vacunación para el plan de vacunación para mujeres embarazadas muchas gracias vamos a dar paso a las preguntas para el doctor Wellington nos preguntan si paciente que se embaraza luego de un síndrome de ovario poliquístico se debe dar progesterona micronizada en el primer trimestre gracias por la pregunta uno de los avances que ha tenido el control del embarazo en la mujer con síndrome de ovario poliquísticos es la evidencia de que la mujer que ha estado recibiendo menformina como tratamiento debe continuarse hasta la semana 32 y debe continuarse por los efectos beneficiosos que tiene la menformina en los aspectos metabólicos del embarazo y por los aspectos que tiene también probablemente en implantación al tener un efecto positivo a nivel endometrial la progesterona en las mujeres no se debe dar en forma profiláctica en estas pacientes la progesterona en el embarazo temprano se justifica si realmente se presentan complicaciones que ameriten el uso de progesterona nos preguntan ¿qué tiempo es aconsejable que la mujer tome pastillas anticonceptivas por el caso de varios poliquísticos? no hay una fecha límite no hay un tiempo perentorio para tomar tabletas anticonceptivas así como para hacer anticoncepción no existen límites en tomar tabletas anticonceptivas lo mismo las mujeres que toman tabletas anticonceptivas que tienen sin remedio varios poliquísticos no les podemos fijar una fecha si la mujer se ha adaptado adaptado quiere decir que tiene los efectos que estamos buscando de tipo cosmético y de tipo reproductivo es decir regularidad menstrual no tiene complicaciones importantes no existe una razón para retirarles de tratamiento y buscar otra alternativa salvo que la mujer ya desee buscar un embarazo tendremos que recurrir a las otras opciones terapéuticas que les mostré brevemente en la gráfica que anteriormente presenté nos preguntan también cuál es la terapéutica en el síndrome de ovario poliquístico con deseo de concepción según su experiencia excelente ponencia gracias cuando la mujer con síndrome de ovario poliquísticos busca un embarazo y no se ha conseguido o dándole indicaciones para mejorar su forma de vida es decir que baje de peso que haga actividad física no hemos conseguido que la paciente ovule después de suspender obviamente las tabletas anticonceptivas se impone el uso de inductores de la ovulación y de los inductores de la ovulación el más aconsejable en mujeres con síndrome de ovario poliquísticos es el citrato de clomifeno el citrato de clomifeno juiciosa y cuidadosamente administrado da buenos resultados en la consecución del embarazo se ha intentado o se ha ensayado también el uso simplemente de menformina como inductor de la ovulación los resultados como menformina solamente como inductor de la ovulación no han superado a los del citrato de clomifeno y también se ha ensayado dar citrato de clomifeno en dosis progresivas en dosis terapéuticas conjuntamente con menformina en realidad los resultados no son sensiblemente superiores y aquí debo mencionarles también con el aparecimiento de la cirugía mínimamente invasiva se dio una moda porque los médicos también nos damos a la moda y somos noveleros en hacer lo que se conoce como drilling ovárico o fenestración ovárica y se consideraba que ya se encontró el estándar de oro para el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos oh sorpresa el desengaño ha sido que las mujeres que resistentes al citrato de clomifeno como inductor de la ovulación versus las mujeres que reciben o se realiza el drilling ovárico el drilling ovárico no es superior al citrato de clomifeno así lo demuestran varios metanálisis que han aparecido últimamente nos dicen en el chat pero aquí en nuestro país está escaso el citrato de clomifeno no hay algún otro componente aparte del citrato para tratar a la paciente si hay laboratorios que traen citrato de clomifeno e inclusive hay pequeños laboratorios o emprendedores que tienen algún grupo de fármacos especializados por ejemplo para el tratamiento de la infertilidad que buscándole buscándole pueden conseguir citrato de clomifeno el citrato de clomifeno es un producto excelente en primer lugar porque es el indicado para la inducción de la ovulación en síndromes mediovarios poliquísticos es un producto en donde nosotros podemos realizar una inducción de la ovulación sin que la paciente corra mayores riesgos y quizás uno de los aspectos más favorables de su costo su costo es bajísimo comparado con las gonadotrofinas de mujer hipofisaria que ya casi no se utilizan o las gonadotrofinas recombinantes que también se pueden utilizar pero que obviamente hacen o requieren de una mayor tecnología y un mayor control para poder obtener resultados terapéuticos exitosos doctor si tenemos una una prolactina elevada durante la investigación de un ovario poliquístico ¿cómo debemos proceder? ¿enviamos al endocrinólogo para descartar una posible masa tumoral de las suprarenales o se trata ya como síndrome de ovario poliquístico con una DA elevada una DA elevada muy buena pregunta miren el consejo que yo les doy a todos es que cuando tengan alguna complicación de tipo endocrinológico le envíen a una persona que sabe el diagnóstico de la hiperprolactinemia es difícil el tratamiento tampoco lo es pero buscar su etiología es una obligación de todo médico que esté tratando este tipo de inconvenientes entonces si ustedes tienen una paciente que simula tener síndrome de ovarios poliquísticos y tiene hiperprolactinemia lo más probable es que este cuadro semejante al síndrome de ovarios poliquísticos sea ocasionado por hiperprolactinemia después de darle un correcto tratamiento que además de sencillo y económico las mujeres ovulan nuevamente son fértiles y controlan su problema o el problema por el que consultar ¿Qué tratamiento se puede utilizar en caso de vario poliquístico y miomatosis uterina de medianos elementos? Son dos problemas completamente diferentes el síndrome de ovarios poliquísticos amerita un tratamiento específico y el tratamiento de la miomatosis también necesita un tratamiento específico desafortunadamente el tratamiento de la miomatosis uterina contrariamente a lo que la gente piensa no es un tratamiento de tipo farmacológico los tratamientos de tipo farmacológico para la miomatosis uterina lo único que hacen es enmascarar el cuadro retardar el crecimiento de los de las masas tumorales son útiles para el control de los sangrados irregulares pero no resuelven el problema el problema se resuelve con la cirugía cuando sea posible realizar una cirugía para estirar para estirpar el uno o los varios miomas que se encuentren en el cavidad uterino o un cuerpo uterino debe realizarse y por otro lado debe realizarse el tratamiento para el síndrome de ovarios poliquísticos quizás la pregunta se refería si es conveniente o no es conveniente en estas mujeres darles tabletas anticonceptivas para su control algunos consideran que la administración de tratamientos con anticonceptivos hormonales orales pueden acelerar el crecimiento de los miomas y es que como todos conocemos los estrógenos que constituyen las tabletas anticonceptivas y la progestina que está en las tabletas anticonceptivas en algunos casos estimulan el crecimiento de los miomas esto está por definir otros consideran que si se puede dar tratamiento con anticonceptivos hormonales orales en dosis bajas ¿qué tan efectivo nos dice es el uso del letrosol más metformina en comparación con el clomifeno más metformina para el tratamiento de infertilidad más síndrome de ovario poliquístico? les mencionaba anteriormente que el estándar de oro para el tratamiento de la anovulación en el síndrome de ovario poliquístico es el citrato de clomifeno hubo una temporada en donde se utilizó simplemente la metformina y llegó un momento que se consideraba que la metformina había superado el citrato de clomifeno como inductor de la ovulación pero buenos estudios estudios bien llevados estudios prospectivos comparativos con un adecuado número de pacientes determinaron que el citrato de clomifeno sigue siendo el fármaco de elección y les mencionaba también que en algunos casos se aconseja en algunos casos puede tener un buen resultado cuando no tengamos una respuesta óptima solamente con el citrato de clomifeno podemos administrar menformina en dosis terapéuticas es decir en las dosis que les mencionaba de nada sirve que les den 500 miligramos de menformina a una paciente con síndrome de ovario poliquístico de nada sirve que les den que se tome una tabletita de menformina por tres meses les están haciendo perder el tiempo y les están haciendo perder dinero en el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico ¿cuál anticonceptivo oral recomendaría en qué tiempo va a ser tratado de cromandiona etinilestradiol o va a ser tratado de ciproterona etinilestradiol todos los anambulatorios orales combinados con etinilestradiol y una progestina son útiles todos nos habían vendido la idea que únicamente eran buenos los anticonceptivos que tenían una progestina antiandrogénica no es verdad todos los anticonceptivos hormonales orales actúan por el mismo mecanismo incrementan la globulina transbordadora de hormonas sexuales entonces disminuye la fracción libre de testosterona bloquean a nivel de receptores el efecto de la testosterona puede ser que tengan un efecto ligeramente superior los anticonceptivos hormonales que tienen una progestina antiandrogénica por mencionar un nombre actualmente una progestina que tenga un anticonceptivo hormonal oral que tenga tiniel estradiol y dienogestes el dienogestes es una progestina de cuarta generación que ha demostrado excelentes propiedades antiandrogénicas bueno y así tenemos un montón de preguntas creo que podemos pasar toda la noche haciéndole preguntas doc muchas gracias ha despejado muchas gracias gracias por las preguntas que ya suspender porque ya estamos muy tarde muchísimas gracias no a usted doctor muchas gracias y doctora también muchas gracias excelente conferencia nos ha despejado muchísimas dudas gracias por responder en el chat realmente son muchísimas nos ha ahorrado bastante tiempo porque si no hubiéramos pasado de aquí hasta hasta medianoche muchas gracias por las excelentes conferencias le doy paso al doctor Octavio para creo que va a dar palabras finales y estoy agradecida por también haberme tomado parte o hacer parte de esta charla de este webinar muchas gracias a los conferencistas a Marcielena Álvarez tema tan importante como la mortalidad materna COVID y pensar que tenemos índices tan altos y esos son dentro de los derechos de la mujer tener una disminución absolutamente excelente al doctor con un problema muy práctico esto del ovario del síndrome de ovario poliquístico y actualizarnos de tratamiento ver que la ecosonografía no es lo único a los dos conferencistas muchas gracias de parte de CODECER es el comité de salud sexual y reproductiva como CODECER y todos los mismos que tenemos de CODECER tenemos de todas las provincias que estamos formándoles desde Imbabura Pichincha Cotopaxi Bolívar Relor Esmeraldas Díver Simborazo eso es muy importante importante conocer los derechos sexuales y reproductivos y con estas charlas nos van a alimentar invitándoles a ustedes a la próxima plática que será el 27 de abril con temas muy interesantes la doctora Gabriela Yala hablará sobre sangrados uterinos anormales lo conocen a la doctora y la abogada Mayra Tílida con un tema de actualidad aplicación de las nuevas leyes sobre adopto y violación esto será para el 27 de abril desde luego muy importante agradecer a todas las personas que nos están auspiciando y a los más de 590 participantes que llegamos a tener es una un éxito en qué decir que hemos tenido hasta de México Perú y de todas las regiones del Ecuador desde rurales y todo lo cual nos impulsa a seguir dando estos cursos de capacitación entonces a ustedes y también a laboratorios de Excel los cuales estamos coordinando estas capacitaciones en su gerente señor Pablo Torres y también al director médico doctor Galo Viteri a la bien presente ahora y con el tiempo y también a la doctora Sandra Velasco por su excelente coordinación que del doctor Galo Viteri a consideración de ustedes y dar la la clausura de este interesante muchas gracias a ustedes gracias gracias doctor Miranda pues en realidad es muy grato es muy presentero ver casi 600 profesionales de la salud a estas charlas es muy grato además ver gente conectada en el oriente en Galápagos en las provincias desde desde tu archi sobre todo médicos médicos que se están formando que inician su experiencia su quehacer médico científico que bueno es muy grato ver la asistencia masiva que ha generado este evento logré ver por ahí una pregunta que decía si el mío inositol se encuentra en el Ecuador alguien había hacía esa pregunta yo les quiero contar que dentro de pocos meses muy pocos meses creo que dos o tres meses el mío inositol va a estar disponible en Ecuador y obviamente a través de Exceltis que es un laboratorio especializado en salud femenina así es que con esa con esa novedad no me queda más que agradecerles a todos ustedes doctores doctor Wellington Aguirre doctora Sandra Velasco doctora Marciel Elena Álvarez doctora Noella Mijos y a ti pues Octavio muchísimas gracias por estas ponencias por estas tan interesantes charlas y obviamente también invitarles para la próxima charla como ya lo dijo el doctor Miranda gracias a todos muy buenas noches por estar aquí muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias